Bueno, pues como decíamos en la introducción, con un poquito de retraso, pero por motivos de fuerza, está con nosotros Kevin Ramírez, capitán de la selección francesa y de Lille Metropol. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, por fin, por fin nos podemos unirnos aquí. Como decíamos, estábamos hablando fuera de micro. Pero ha costado, pero bueno, estamos, que es lo importante, ¿verdad? Sí, sí. Gracias a Dios estamos aquí y muchas gracias por la invitación y a disfrutar y a hablar de Fútbol Sala, que es lo que nos gusta. Sí, me temo que alguna pregunta no va a ser solo de Fútbol Sala. Bueno, da igual. Es un placer estar aquí y hablar de todo. Mira, si quieres vamos a empezar por la selección, porque decíamos que habíamos tenido el problemilla este, bueno, no es nada grave, se puede decir, tuviste una indigestión, un problema el día que habíamos quedado y bueno, tenías partido aquel doble enfrentamiento con Rusia, que no sé si fue como esperabas, si esperabas sacar algo positivo, ¿cómo fue? Bueno, no, no, primero sí fue, tuve un problema, un problemilla, pero bueno, ya todo bien. Partido de Rusia, pues mira, si te digo que queríamos sacar punto, porque no vamos a jugar un partido para perder. Sabíamos que era muy complicado, la liamos en Armenia y con Georgia en casa y teníamos que coger punto. Ahora, Rusia sabe a lo que juega, nosotros no sé si hemos crecido o seguimos en el mismo punto que hace dos años, creo que tenemos más experiencia, pero al final jugamos como nunca y perdemos como siempre. Es la frase un poco de la selección. Es verdad, jugamos ahí contra Rusia un partido, el primer partido creo que bueno, el segundo, la primera parte muy buena también, con oportunidades y le dimos dos palos y tal, pero al final perdemos porque también es que tenemos una plantilla corta y que hay que reconocerlo y las otras selecciones ahí te meten tres cuartetos ahí y al final, segundo tiempo, pues es lo que hay, ¿sabes? Y la falta de experiencia y de ritmo también, porque en la liga aquí al final hay partido con mucho, es muy físico, pero no es el mismo nivel y se nota al final, se nota. Ni Ortiz y Ricardinho y esta gente te lo pueden decir. Pero bueno, competimos, competimos. Sí, no, realmente a ver, perder contra Rusia entra dentro de lo razonable porque estamos hablando de una de las selecciones más potentes. Entonces, quizá, quizá donde sí que rechina un poco es el partido contra Armenia, el que sí que ahí tuvisteis que sacar los tres puntos. No sé si ese es el que te puede molestar más de esta fase. Es el que más me molesta e incluso el de Georgia. Es que el de Georgia tuvimos, tuvimos muchas oportunidades. Empezamos mal a lo mejor, pero después tuvimos muchas oportunidades. Y en Armenia, perdiendo 3-0 porque entramos en el partido igual, muy mal. No, entramos bien, pero cinco minutos nos metieron tres ahí, errores individuales. Y nada, y remontamos también porque nosotros somos un equipo así que jugamos a lo que salga y a veces nos sale bien y otras veces, pues, no, mal. Y ahora nada, ahora hay que ganar a Georgia, vamos a ir a ganar allí. Y yo, desde el principio, voy confiado y estoy seguro que vamos a hacer algo allí. Porque nuestro equipo es así. Cuando hay que ganar y hacer algo que nadie se espera, pues, vamos y lo hacemos. Y yo confío, yo confío, porque la verdad es que tenemos jugadores muy buenos. Claro, quizá el problema no es, perdón, tanto que ir a Georgia y ganar es algo que puede pasar perfectamente, sino que aún así dependeríais de que Rusia le saque puntos a Georgia en la última jornada. Ah, pero si pensamos así y ya vamos a Georgia y no ganamos. Así que, mira, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y ya que hagan lo que quieran al final, Georgia, incluso sacando un punto, pasamos nosotros. Ganando los dos partidos, claro. Así que nosotros, mira, vamos a pensar en nosotros, vamos a... Porque si no ganamos, empatamos allí, se acabó. Así que, mentalidad ahí, ganadora y focus en Georgia y a ganar y fuera. Y ya que ellos hagan lo que tengan que hacer en el último partido. Oye, hablando de Georgia, ¿cómo se vive esos fichajes que hacen? Que no son nacionalizaciones, son fichajes. O sea, miran a ver qué brasileño está libre, ¿no? Y me lo traigo. Yo, Chaguinha, le envío un mensaje y le dije, ¿ha ido ya a Georgia? Él no sabía ni dónde estaba Georgia, quédate. Pero, bueno, mira, si lo permiten y si al jugador le permite también jugar clasificaciones o europeo, mira, pues el jugador al final quiere jugar, quiere competir. Y si hay, si puede ganar también algo de dinero, porque es lo que hay. Pues mira, ¿qué le va a decir al jugador? La UEFA y la FIFA lo permiten, ¿qué? Mira, Armenia, tiene brasileño, tiene ruso. Georgia, tiene brasileño. La política nuestra en Francia no es de nacionalizar. Quizás cueste más tiempo, pero yo creo que con un poco más de tiempo se llegará a cosas, yo creo que muy buenas, porque jugadores y calidad hay aquí en este país. A ver, es que claro, has puesto el ejemplo de Francia, que muchos jugadores a lo mejor sí que pueden tener orígenes magrebíes, etc. Pero claro, llevan toda la vida en Francia, o sea, no tienen nada que ver. Han nacido, han nacido aquí. Claro, por eso digo que... Han nacido aquí y mis padres vinieron a trabajar aquí, a Michelin, a la empresa Michelin. Y yo nací aquí y mis compañeros, todos nacieron aquí, todos. Todos mis compañeros de la selección, todos. Somos hijos de inmigrantes. Pero joder, hemos ido a la escuela aquí, hemos tenido el bachillerato aquí, universidad, todo en verdad. Pero bueno, mira, yo, si lo hacen y la UEFA lo permite, hay que aceptar y competir. Y aún así, mira, yo de verdad no tengo miedo. No, 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 ni excusas, ni nada. Pero es algo extraño, porque tú juegas a Azerbaiyán, tiene 10 brasileños, Kazajistán quizás menos, porque ahora juegan más con gente de allí. Tú miras, Rusia, Rusia, bueno, mira, solo tenía Robinho, creo. Pero cuando llega el europeo verá que meten a cuatro o tres o cuatro. Pero ¿qué vamos a hacer? España, no, no tiene. Portugal tampoco, creo. Ya, lo que pasa que al final parece que podemos hacer una Eurocopa solo con brasileños, casi. Cuando jugamos el europeo en 2018 había muchísimos brasileños, muchísimos. Rumanía tenía tres o cuatro también. Muchísimo. Es extraño, pero es lo que hay. Oye, y tú como capitán de la selección francesa, claro, porque el que, no sé, yo creo que te conoce... El capitán es mi portero. Ah, bueno, perdón. El capitán es mi portero, yo soy segundo. Bueno, uno de los capitanes, vale. Sí, sí. Pero claro, quien no te haya escuchado hablar dirá, bueno, pero ya lo has explicado tú, claro, es que tus padres son malagueños, ¿no? Si no me equivoco. Y se fueron a vivir allí, tú has nacido allí. O sea, tú, claro, tú no has tenido que elegir, o sea, realmente, tú no has tenido que decidir si España o Francia, porque para ti todo es Francia, evidentemente. Claro, y además que para mí era imposible jugar con España, así que más claro aún, ¿entiendes? Y además que Francia, a mí me lo ha dado todo aquí Francia, es mi país, yo me siento francés. ¿Entiendes? He ido a España, he jugado allí, jugué a fútbol allí, porque como todos los jugadores de la selección empezamos por el fútbol, pero Francia es mi país, es mi país, no... España es mi... es el país de mis padres, mi país de vacaciones. Voy allí, tengo mi casa allí, compré mi casa, pero Francia lo tengo todo aquí. Y aquí nos ayudan mucho, la selección, todo, el gobierno, todo. Claro, por eso digo que... Por eso poníamos un poquito el contraste, ¿no? De lo que os estáis encontrando en otros países y tal, con tu situación, dices, es que... Claro, o sea, ese sentimiento como de pertenencia, ¿no? De sentirlo como tuyo, como que estás defendiendo algo que es tuyo, pues es que eso no se puede comprar, o sea, eso es algo muy único. Y por eso vamos a ganar allí, y por eso ganaremos en Georgia, acuérdate. A mí ya me tienes convencido, ¿eh? Si dais los tejos en el vestuario... No, 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 tienen muy buen equipo, pero vamos con muchas ganas, la verdad. Ojalá el virus nos deje en paz y podamos jugar. Eso es lo primero, sí, efectivamente. Y hablando un poco ya del equipo, de la selección, para acabar esta parte antes de pasar a otros temas, siempre en Fútbol Salano decimos, no, lo que importa es el colectivo, no hay ningún jugador que destaque, pero no sé si en Francia echáis de menos, no sé si puede ser Nelson Lutén ese futuro jugador, referencia, no sé si os falta alguien que diga, necesitamos un primer línea, un tío al que darle los balones cuando la cosa se complica. Mira, hablando de Nelson, el embate, como todo el mundo le llama, pues mira, tú fíjate, en los últimos partidos él no ha estado bien. Claro, por eso digo que a lo mejor hemos... Contra él. Claro. Lo hemos puesto demasiado arriba, ¿entiendes? Es joven, él llegó en Access el mismo año que yo, yo llegué con él, y muy buen niño, es un crack, de verdad, humilde, el padre es amigo mío, no, no, quiere aprender, quiere mejorar, pero hablan demasiado de él, y ya la gente le conoce, le espera, y él es demasiado para él, ¿entiendes? Y esa presión que él tiene, ahora en la selección me es fijo, titular, y fíjate, juega siempre en mi cuarteto, ¿entiendes? Y yo le paso el balón y él te puede hacer maravilla, pero la gente le conoce y ya le entra y él no le sale, y ya empieza a ponerse nervioso, es un niño. Muy joven, claro. Él lleva tres años jugando a futbol sala, nunca había jugado, él jugaba a balón mano, fíjate. Es que no tiene nada que ver, ya ves. Porque el padre era jugador profesional de balón mano, ¿entiendes? Y mira, con el Barça no jugó tan bien, con el Pésaro no jugó tan bien, jugó el primer partido contra los de Serbia bien, pero con todo respeto hacia ellos, era un equipo normal. Sí, sí. Y ahí con la selección, mira, con Rusia ha tenido problemas, en Armenia estuvo igual, ¿entiendes? Entonces, nosotros tenemos muy buenos jugadores, Abdeshamad, Ahmed, el pivot, cuando no está, el equipo cambia, porque es nuestra única referencia arriba, el único pivot. Entonces, tenemos pocos jugadores, la verdad, es esa. Es que otros países tienen a 30 jugadores. Nosotros, si se lesiona uno, sale uno, se nota, se nota, es que es la realidad, se nota. Claro, por eso te decía, no sé si a lo mejor esto es precisamente por esa necesidad que te decía yo, ¿no? Como de encontrar una referencia, o un futuro líder, o un chico que te ilusione, no sé por qué, a lo mejor. La verdad, te digo, que a mí me ilusionan mucho, como el Mbappé, Nelson, Muguddin, Suel Muguddin, no sé si sabe, para mí él es el más completo de todo. Se ve menos en el juego, pero de verdad, para nosotros es muy bueno y muy completo. Para mí es el mejor. Tiene a Engalá, que está bajando, pero porque no juega tampoco en Access. Sí, pero es el ejemplo, a lo mejor, de lo que decíamos, bueno, de un jugador como muy vistoso, que se le puso muy arriba, pero realmente concepto está que no se le ha visto que no es. Poco, y con Velasco no juega, entonces en Velasco sabrá lo que hace también. Bueno, es que Velasco ya fue muy buen Inter, parecidos. Ya, ya. Y es lo que hay. La liga tampoco ayuda mucho. La liga es muy física, pero al final compite poco, porque hay equipos muy superiores y se nota. Después juega con la selección y es muy difícil. Pero bueno, con todo eso, mira, conseguimos competir. Lo que falta aquí en Francia realmente es competir. La mentalidad esa de, vamos a competir. Son muy buenos y tal, pero a la hora de competir, ahí es más complicado. Me hablabas de la liga y es verdad que este año sigue siendo una pelea preciosa ahí arriba. Os habéis escapado mucho en la clasificación, tanto vosotros como AXS. Lleváis ventaja. No sé cómo afrontas este tramo final. Bueno, hemos ganado casi todo. Invicto, ahora nos toca AXS el próximo partido. Mira, nadie daba un duro por nosotros, te lo digo, ¿eh? Todo el mundo veía AXS ahí arriba. AXS, mira, este fin de semana. Iba perdiendo 4-1 a falta de ocho minutos y remontó con el portero jugador. Los equipos aquí son muy físicos. Jugar fuera es muy complicado. Es una liga jodida, ¿eh? Cualquiera no viene aquí a... Y pregúntale, ya te digo, Ortiz y eso, que la liga tácticamente, si juega con cabeza, gana todo. Pero es muy física. Y ahora, mira, pues tenemos siete puntos, pero con dos partidos más. Y si ganan todo, mira, llegamos al partido contra AXS con un punto de ventaja. Y allí, mira, será muy complicado porque tienen, la verdad que tienen un súper equipo. Le ganamos aquí porque también jugamos muy bien, muy, muy bien, competimos muy bien y podíamos haber ganado mucho más. Pero ahora, ahora hay que ir allí y ya está. Y jugar, y competir. Y yo no tengo miedo. La verdad que es solo fútbol sala. Y vamos allí, estamos trabajando muy bien. La verdad que Beto, Beto el entrenador, la verdad que me ha sorprendido mucho y puede ser uno de los mejores entrenadores que he tenido, de verdad. Trabaja muy bien y nuestro equipo sabe lo que hace. Hace todo simple. No tenemos crack, pero sabe muy bien lo que hace. Claro, al final es tener una idea de juego. Y la tenemos, y la tenemos. Beto ha llegado y así, 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 cosas simples, pero al final, mira, gana y no hemos perdido todavía. Y quedan seis por nada. Claro, hay entrenadores a veces como que le dan muchas vueltas a todo, como que quieren inventar el fútbol sala y como tú dices, a lo mejor es mejor un entrenador que te da cuatro instrucciones, pero muy claras y a muerte con ellas. Y Beto es de eso. La vieja escuela, antiguo, pero mira, pum, pum, pum y al final lo hace y salen las cosas. Y como tú dices, sí, tienen dos partidos menos, pero es verdad que todavía seguiríais en el caso de que los ganen, claro, que hay que ganarlos, un punto por encima y tenéis que jugar todavía contra ellos. O sea, que es que incluso podéis jugar con esa ventaja. Yo no sé si esperabais llegar así con esta ventaja, este tramo de la temporada. Mira, yo esperaba llegar, te digo la verdad, porque conozco bien a Axel, estuve allí tres años, salimos Edu y yo, Igor también, Humberto ahora, y ellos pueden jugar con solo tres mutés. Bueno, ahora ha vuelto Edu que le va a ayudar mucho, pero cada uno tiene sus problemas y cuando la cabeza está mal se nota en la pista también. Entonces, mira, nuestro club hacen las cosas bien, nadie esperaba a nuestro equipo ahí a esta altura, estamos ahí por méritos propios, nos ha costado mucho, mucho trabajo y hemos ganado también partidos muy, muy, muy complicados, pero sin estrella, pero jugando en equipo. Y ya te repito, Beto está haciendo un trabajo de verdad que muy bueno y ahora nada, mira, vamos allí, estamos ahí por delante y fuera. Ya es la final y a ellos y a ellos le quedan partidos muy complicados también después, le quedan cinco partidos, pero en pista muy, muy complicada, así que mira, quedan seis partidos, si se gana muy bien, si es un resultado negativo, pues hay que luchar hasta el final y al final hacemos cuenta y fuera, pero de momento es una temporada muy buena. Decías que nadie contaba con vosotros y yo no sé si, de hecho, te digo, en el club hay un poco de molestia, ¿no? Porque parece como que nadie os tiene en cuenta, incluso hay españoles, está Josete, está Gonzalo, parece que en España no hay ojos para ellos, solo los hay para Ortiz, para Velasco, que serán jugadores muy importantes, pero yo no sé si hay un poco de molestia también en el club de, oye, nosotros no existimos para nada. No sé, yo realmente de verdad que yo no, yo he estado allí tres años y de fuera se ve todo muy bonito y prefiero estar en un sitio tranquilo, que no se hable, pero donde se trabaje bien, con estabilidad y no sé, después es normal estar Ricardinho, Ortiz, Cuelio, los mejores jugadores de la selección, normal que hablen de ello, ¿no? Nosotros ahora, si ganamos, hablarán más de nosotros, pero hay que, hay que, hay que luchar y hay que ganar y fuera, si quiere que hablen de ti, va, trabaja y gana. O sea, no te molesta que no se hable de Lil Metropol, sino que al revés, prefieres que nadie te tenga en cuenta y luego faz. No, yo nada, yo que no hablen de mí, que me dejen en paz, yo soy feliz, feliz aquí en mi club, con mi mujer y que hablen de ellos, ellos, ellos también hablan mucho en las redes sociales, ellos trabajan mucho en las redes sociales, ahora ellos tienen la presión, que hablen y que, es así, y fuera, y es normal, han hecho una campaña muy buena también en la Champions, jugaron con el Barça bien y está bien, para el fútbol de la Francia también, bueno, que hablen de un equipo en Francia y para los jugadores de la selección es bueno también, juegan con jugadores muy buenos, con un entrenador bueno, y es bueno, ahora a ver cuánto tiempo dura, espero que dure. Bien, 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 pero la liga para vosotros, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá, hay que ganarla ahora. Y a nivel personal, este año cumples 34, no sé cómo te planteas el futuro, si eres de los, o sea, te ves como Marcelo, ahí jugando hasta los 200 años, o... Yo no soy como Nelson, yo no corro mucho, yo soy más de jugar atrás y es que yo, yo creo que soy el jugador con menos calidad de la selección. Bueno. No, no, en serio, pero intento ayudar, yo soy un jugador de equipo e intento ayudar y jugar con la cabeza. Marcelo es que, Marcelo es mucho Marcelo, yo jugué con Marcelo, hace 10 años. Cualquiera, cualquier persona del mundo ha jugado con Marcelo. todo el mundo ha jugado con él. Es claro. Y, pero no, no, hasta, no, mira, me saqué el título de entrenador de, de, aquí en Francia el año pasado de la UEFA también. Tengo un club en mi, en la ciudad de mis padres también, cerca de Lyon. Ahí tengo proyectos también con, con equipo de fútbol. Quizá me retire en un equipo de fútbol para, para seguir con otro proyecto para acabar. Pero ahora, la verdad, me siento bien. Tengo 33, voy a cumplir 34, ya queda poco, pero me siento bien. Así que, nunca he tenido lesión grave. Hasta que pueda y hasta que, que tenga ganas. Porque la ilusión la, la sigo teniendo. La verdad que, que tengo mucha ilusión y este nuevo equipo, este nuevo proyecto me hace mucha ilusión y, y, y estoy bien. Es lo más importante. Mientras pueda, voy a, voy a, voy a jugar. La selección no sé, la selección es aparte, ya hablé con el seleccionador que, pero, en club, a ver. Pues justo por eso te iba a preguntar, porque, claro, si os quedáis fuera o no de la Euro, parece como que a todo jugador, ¿no? Le gusta despedirse en, en un evento importante, o sea, y no en una fase de clasificación. Si estáis dentro o estáis fuera de la Euro, ¿eso te va a influir a la hora de decir hasta aquí? Pues mira, lo sabe solo el staff de la selección, el capitán, el portero y abre Samad Mohamed. Y yo hablé con el seleccionador antes de las clasificaciones y le dije, mira, si vamos al europeo, yo he dado todo y ahí lo dejo. Y le dije eso, y mira, y no lo sabe nadie. Y él ahí vino a hablar hace un mes, como, sí, un mes por ahí, y me dijo, mira, mientras pueda y mientras esté bien y compita y esté bien en tu club y esté a la altura, tiene que seguir. Y me dijo hasta una fecha y me pareció muy largo. Ah, me dijo eso, la verdad que ahí tenemos confianza el uno con el otro y... pero hay que verlo también en la pista, eso se ve en la pista. Pero si vamos al europeo, sí que creo que lo dejaré ahí. Porque ya... Aquí, ¿no? El tema es que, sí, estoy muy cansado, ya llevo casi 10 años y con mi mujer y el club, es que cada mes nos vamos dos semanas ahora. Es muy complicado. Y también la presión es que los jóvenes no lo notan, pero la federación y la gente nos exigen mucho y nosotros tenemos que ajustar todo eso. Los niños, a veces no es fácil, ¿eh? Ya, ya. Llevar a esos niños, ¿eh? Pero es, lo pasamos bien, lo pasamos bien, pero a ver, a ver, y si no nos clasificamos voy hasta 2030 y fuera. Pues ya está, claro que sí, joder. No, 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 a ver, es que no sé, tío, es que... Es complicado. Es más complicado, sí, sí, muy complicado. Sí, porque a lo mejor si no clasificas ahora, ¿no? Sientes como que los dejas un poco tirados. Sí, y es que detrás lo que viene es complicado también. Me sorprende, fíjate, que que me hayas dicho lo de que te sacaste el año pasado del carnet de entrenador. No, porque no te vea como una extensión, por ejemplo, de Beto o tal, porque tú decías, no tengo calidad, pero bueno, eso es muy discutible. Pero sí que es verdad que eres un jugador pues muy de tener muy, en todo momento, situado a cada compañero, de saber dónde está todo el mundo. esto que se llama la extensión del entrenador en la pista y por ese lado no me sorprende, o sea, no me sorprende que pienses en un futuro como entrenador, pero yo te veía más como que te metes, estás muy arraigado en las instituciones, estás muy metido también en temas con la federación, con los problemas que ha habido con todo este lío, etcétera. Entonces, ¿tienes claro que vas a ir más por la parte de entrenador que por otro lado? No, mira, yo tengo otro negocio aparte, tengo mi empresa, pero el fútbol sala es mi pasión, el jugador de fútbol sala no gana mucho dinero, aquí, gracias a Dios, mira, vivimos bien y es realmente lo que me gusta, es que yo disfruto con el fútbol sala, entonces quiero aprender a Beto o cualquier entrenador que esté, yo le voy y le pregunto porque quiero saber el por qué, quiero el debate, me gusta para... Y me saqué el título porque el seleccionador me lo dijo y en la entrevista antes de sacarse el título me dijo, bueno, ¿por qué quiere pasar? Y yo le dije, claro, le dijo, mira, para quitarte el puesto, así le dije. Y porque, mira, ¿por qué no? Le dije eso ahí también de medio de broma, pero no, no sé si entrenador, pero es que ahora me veo jugando, pero la verdad que sí, en el fútbol sala quiero seguir y aquí hay muchas cosas que se pueden hacer muchas cosas en este país, muchas, muchas cosas y con la federación me llevo bien y lo doy toda, ¿verdad? Por el fútbol sala, por mi club, por mi país y ellos lo ven, también lo notan y quiero ayudarle. No, yo no quiero coger un puesto para estar ahí, no, no, yo no soy así, la gente que me conoce sabe que no soy así. Yo lo hago porque me gusta, después sí, hay que, joder, todo trabajo tiene, merece su salario, ¿entiendes? Pero es lo que me gusta y quiero seguir. Me has dicho, fíjate, que no te voy a decir que me sorprenda, pero que tienes muy buena relación con la federación, sin embargo, eres muy crítico con ella, o sea, hace poco tuviste ahí unos días el activo en las redes, etcétera, intentando que la gente se enterara, ¿no? Un poco del problema que habéis tenido. Entonces, ¿es compatible tener esa buena relación con ser crítico a la vez? Mira, crítico para mejorar, no crítico para pegar tiro ahí, venga, como todo el mundo hace, no, 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 yo soy crítico, pero le digo la verdad, la realidad, porque hay mucha gente en la federación que no conocen el fútbol sala, que son todo de fútbol, como en muchas federaciones, pero cuando se dicen las cosas a la cara, no hay problema, ellos saben que, bueno, en las redes no me acuerdo lo que puse, si fui muy crítico, pero... No, 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 a ver, simplemente porque sabes que no es habitual que alguien se exprese claramente. No, yo quería dejar las cosas claras, porque los clubes, los clubes dijeron que la federación abandonaba el fútbol sala, mentira, y yo dije que era mentira, la federación ni ha abandonado ni va a abandonar, y es más, creo que es una de las federaciones que más apoya el fútbol sala en Europa y en el mundo, puede ser. Entonces, porque me jode, me jode, me duele, porque la gente ahí, los clubes, hombre, están en su derecho, quieren pedir más, más, pero me duele que me escriban de España, de Italia, de Argentina, de Brasil, diciéndome, oh, van a dejar el fútbol sala, van a abandonar. No, 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 la federación más que nunca está apoyando el fútbol sala, fíjate lo que te digo, más que nunca. Quizá, y por eso, quería dejar claro, quería dejar claro eso, porque la gente ya, todo el mundo ahí escribiendo, y es normal, yo leo eso, de Inglaterra lo que pasó. Eso es lo que te iba a decir, que a lo mejor estaba demasiado reciente lo de la federación inglesa. Claro, y mira, Doug Reed, mi amigo Doug, el inglés, me escribió, me llamó enseguida, que es muy amigo mío, y somos dos frikis de fútbol sala, y le dije que no, y eso me dolió un poco, fue un poco un golpe bajo de los clubes, y cuando vi el comunicado ese, llamé a mi presidente, le llamé, y mi presidente está totalmente en contra, pero al final, como tiene que seguir la asociación de clubes, pues mira, pero no lo veo bien, no lo veo bien, porque al final la federación ayuda mucho, mucho, mucho. Claro, es que además, lo que tú has dicho, es que lo que se dijo fue eso, que la federación nos abandonaba y es todo lo contrario, lo que estáis pidiendo, los clubes, es que se os reconozca como un deporte de alto nivel, pero que eso, que no sea simplemente un título, sino que se vaya más allá. Exactamente. Pero mira, si podemos jugar, si podemos jugar es porque somos deporte de alto nivel. Claro, por ejemplo. Pero los clubes tienen que cumplir con eso también. Es que los clubes quieren ser equipos profesionales o de alto nivel, pero ojo con las estructuras de los clubes también, que los clubes no están preparados para eso y hay que, y eso cuesta mucho también. Entonces, para pedir hay que dar también. Claro. ofrecer algo, un proyecto, un programa o lo que quiera, pero así yo creo que no. Pero bueno, después están en su derecho y entiendo los clubes con la pandemia. Es complicado, es muy difícil también. Algunas de las cosas también que dicen los clubes es que se habían prometido unas subvenciones que no han llegado. No sé cómo está el fondo este de solidaridad. Prometieron un fondo de solidaridad que dieron a la segunda B de fútbol y a la primera división femenina, pero ellos traen dinero también. Ellos con las televisiones, con los patrocinadores, ellos traen mucho dinero también. Nosotros nada, nosotros no hay televisión, nosotros no hay nada y quieren que, mira, yo he visto el presidente, por ejemplo, de Access, que puso que él quería ese dinero para pagar jugadores, entrenadores, pero la federación no tiene que pagar jugadores, entrenadores, no tiene que dar dinero para eso. ¿Dónde vamos? Yo no entiendo, yo tengo un club, está en cuarta división de fútbol sala, pero yo no puedo ir a pedir dinero para pagar jugadores, no tengo ese dinero, no tengo el presupuesto, pues no, tengo que ir a buscar o tengo que buscar ese patrocinador o otras cosas y aquí como que queremos crecer demasiado rápido. Ya, saltar pasos, ¿no? Claro, claro, claro y mira, y al final, mira, mucho lío, mucho lío y ahora la federación es obligatorio hacer test 48 horas antes de los partidos, tener un médico el día de partido, que es normal en España, pero aquí no y esto le cuesta dinero al club y ahora mira, la federación ha dicho, ah, sí, queréis comunicado, queréis poner, queréis ser clubes profesionales, ok, pero... Pues ser profesional implica esas cosas, por ejemplo. Claro, claro y cuesta dinero, ¿entiendes? Claro, es que hay una distancia muy grande, ¿no? Hay mucha distancia entre dar una subvención porque, por ejemplo, por el tema de la pandemia tienes que hacer test, a lo mejor no te puedes alojar en un hotel concreto donde tú te alojabas antes, una cosa es ayudar ahí y como tú dices, y otra cosa es pedir dinero para pagar una nómina. Eso no puede, eso es que yo no lo entiendo, es que no lo entiendo. La federación paga los kilómetros, paga los viajes, la federación. Te da un presupuesto para viajes, hombre, no te vas a ir tres días antes a un hotel, claro, pero te paga, te paga, te ayuda, hay una licencia de los clubes, creo que si, que te dan 25.000 euros, si tú cumples con los requisitos, ¿entiendes? Joder, intenta ayudar a la federación, que no es mucho de 25.000 euros, pero, joder, algo es, pero bueno, aporta. Y te pagan viaje y te ayudan y ahora cuando echaron el partido en la equipa de AXS contra el Barça, la federación pagó la señal de Barça TV, ayudó a AXS en la Champions, le dio 20 o 25.000 euros también, de más, ¿y por qué tiene que hacer eso? No tiene por qué, y ahora van y, no sé, no lo veo muy, pero bueno, por eso, como es mi pasión, me gusta mucho y veo cosas un poco injustas que no ayudan al deporte, a veces me jode, pero todo el mundo es diferente, hay que aceptarlo y es así. Aquí en España tenemos una división clarísima en federación y asociación. Ah, sí, sí. Yo no sé si allí, entre los 12 clubes que estáis en la D1, hay esa unidad o intuyo por lo que me estabas contando que por lo menos no todos, ¿verdad? No, aquí es totalmente guerra fría, aquí es, aquí no, es peor que en España, bueno, en España no sé, pero no, no, aquí es muy complicado, todo el mundo se pega a tiro, el año anterior tú ganabas un partido, en los despachos iba uno que decía que no, o incluso el otro equipo te sacaba a punto, tú no sabías por qué, si tiene un buen abogado te puede ganar la liga o te puede salvar. Está feísimo, pero bueno, no sé si a lo mejor eso con una asociación de clubes, no sé si lo solucionaría y no sé si es un proyecto viable. Yo creo que está bien, una asociación de clubes está bien, porque todos tienen que ir hacia el mismo camino, pero como los presidentes aquí es que mira, aquí hay formaciones para entrenadores, formamos los jugadores, formamos, no sé, todo, la gente de la federación, pero los presidentes no, los presidentes vienen de, aquí son asociaciones de barrio, los clubes, casi todo, menos el mío, que mi presidente, mi club es profesional y tenemos contratos de jugadores profesionales de fútbol, no de futbol sala, porque no hay en Francia. Entonces nosotros somos futbolistas, pero los otros equipos son asociaciones, no tienen contratos de jugadores profesionales, no tienen. Yo en Access tenía un contrato administrativo que trabajaba en, bueno, mira, es lo que hay también, por mi seguridad, ¿entiendes? Ahora mira, tuve problemas, ahora puedo reclamar mi dinero, ¿entiendes? Y, pero los presidentes, hay buenos y malos como en todo, pero cada uno mira por lo suyo. Y eso en España, en Brasil, en Francia, y, y, nada, y, es lo que hay, tardará más, pero, pero, lograremos, sí, 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 estoy seguro. Ya, para ir acabando que ya, ya se nos está yendo un poco el tiempo, las dos últimas, has jugado en Inglaterra, como decías, con Doug, por ejemplo, has estado en República Checa, has estado en Italia, ¿te apetece probar algo más o ya estás muy tranquilito? Y ya con la familia, ya la cosa se complica, ¿no? No, me hubiese gustado ir a España, tuve la oportunidad cuando salí de la Lazio y, ahí también, después, el año pasado jugamos contra España, Serbia y, y también tuve dos o tres contactos porque salía de Access, pero, mi mujer trabaja, tiene un buen trabajo también, su familia es de París y aquí en Mouveau estoy a una hora y media de París, la verdad que, no sé, no sé, y me gusta competir y me gusta, a mí, yo quiero competir y me gustaría, pero, ahora estoy con mi mujer, las aventuras para los chavales de 20 años, ¿no? Claro, yo me fui, era joven y disfruté y aprendí muchísimo, pero ya, y aquí quiero también trabajar, ayudar al fútbol sala, ahora vienen equipos de fútbol, ahí, el Olympia de Lyon, ahí está metiendo, el Ajaxiú, el Lille, que lo mismo también va a llegar, entonces, eso va, hay que estar ahí para ayudar, eso los jóvenes, Nelson, Swill, si quieren salir, que vayan, que ánimo, ¿no? Claro, que vayan, que vayan, y van a triunfar, estoy seguro, pero, pero yo, ya no, ¿no? Vale. Y tengo, tengo otro año de contrato aquí, de todo, aquí estoy bien, aquí estoy bien. Perfecto, pues no te muevas nadie de ahí. Mira, ah, bueno, se me ha olvidado una cosa, que me han dicho, me han dicho por ahí, y te vas a imaginar enseguida a quién, que te pregunte por qué te llaman PETA. No, ¿esto quién ha sido? No, se dice el pecado, pero... No, 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 es porque hay un jugador brasileño ahí en el equipo, no puedo, no puedo aquí, no puedo. Es demasiado fuerte, ¿no? Demasiado fuerte, perfecto. Pues ya te puedes imaginar que me lo ha dicho, que no le preocupa. Venga, pues vamos a acabar mejor con una más clásica. ¿Clasificación para la Euro o título de Liga? Claro, si no me dices la otra, me tienes que decir esta. Es que aquí, no, me gustaría las dos. He ganado dos Ligas ya, con dos equipos diferentes. Ahí sería el tercer equipo. Y sería el único jugador aquí en Francia que la... Claro. Pero la Euro, es que Francia a mí me tira más. Es mi país. He jugado la Euro, ¿eh? Pero me quedé con esas ganas, jugué medio lesionado ahí. Y es mi país, y eso ayudará mucho más al fútbol. El fútbol sala aquí en Francia, si conseguimos la clasificación al europeo, ayudará mucho, mucho más el fútbol sala francés. Y la federación ayudará más, y los clubes ahí. Y creo que lo mejor para todo, y me duele decirlo, porque quiero ganar la Liga, y más que yo, nadie, porque ya te digo que yo quiero ganarla. Pero la Eurocopa creo que sería lo mejor para todo. Y ayudará a mucha gente. Pues nada, pues en tres semanas, más o menos, ¿no? Que es lo que queda para los últimos partidos. Veremos la guerra. Lo veremos, lo veremos. Estaremos pendientes. Estaremos todo. Vale, pues nada. Oye, muchísimas gracias, que al final se ha podido, se ha podido un buen rato. Así que nada, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Mucha suerte en Liga, mucha suerte en los últimos partidos de clasificación, que ojalá vaya todo bien y os podamos ver en la Eurocopa. Vale, pues muchas gracias a ti. Sigue con estos programas y nada, gracias. Ha sido un placer poder hablar de todo y del fútbol sala fronte, que necesita también salir un poco de la frontera y que la gente hable, porque aquí de verdad que hay muchas cosas interesantes. Así que nada, gracias. Nada a ti.